Ahogándome en palabras duras, con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Asumiendome sus vitales, la lágrima alimenta el río, la cura de las soledades La luz abriéndose el camino para dar olvido a las soledades Así como si no volviera, así como si no estuviera Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Gracias ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Bien, número 1! ¡Gracias! 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 Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad No cuesta reír o cuesta respirar Solo y no tu voz en medio de un silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace sentir El poder para aliviar mis sufrimientos Y enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que yo me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Empecé a vivir sin ti No te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no tiene cielo Y me duele saber que esto sigue igual No entiendo cómo hacer para olvidar Éramos felices, todo era perfecto Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace sentir Empecé a vivir, que mi corazón en tu ausencia Si es un mundo que no tiene cielo ¿Dónde sería mi vivir sin ti? ¿O no te alejes más de mí? Que ya me dijo en tu queso En tu senso y se vuelve de hielo En el senso y se vuelve sin ti ¿O no te alejes más de mí? Que en tu corazón y en tu senso Y no tienes cielo En el senso y en tu corazón En el senso y en tu corazón y en tu corazón En el senso y en tu corazón y en tu corazón